Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy tengo algo realmente emocionante para compartir con ustedes. Especialmente si están buscando una solución eficiente para mantener su hogar fresco este verano. Vamos a hablar de la OQE Kit de sello de ventana de aire acondicionado. Un producto que promete revolucionar la forma en que usamos nuestros aires acondicionados portátiles. Este kit de ventana de AC está hecho de material resistente al agua y a los rayos UV de alta calidad, lo que significa que es duradero, lavable, reutilizable y removible. Viene con una cinta adhesiva fuerte y un cierre de cordón que asegura cada placa, evitando que el aire caliente entre y reduciendo las fugas de aire frío. Esto no solo ayuda a mantener tu hogar fresco, sino que también reduce las pérdidas de energía. Protege el medio ambiente y te ahorra dinero en las facturas de electricidad. Una de las mejores características de este kit es su versatilidad. Desampliamente aplicable para ventanas de batiente con un perímetro de hasta CM y se adapta a todos los aires acondicionados portátiles, deshumidificadores y otros equipos con mangueras de escape. Además es increíblemente fácil de instalar. No necesitas taladrar agujeros, simplemente pegas la cinta adhesiva dentro de la ventana o marco. Aseguras firmemente el tubo en el sello de la ventana y bloqueas el cierre de cordón. Y listo. Un sistema de ventilación de escape bien estructurado está completamente instalado. Ahora, hablemos de las opiniones de los usuarios. Wayne menciona que las cintas de doble cara se despegan con el calor. Pero Adria y Nito destacan la facilidad de instalación y el buen sellado que proporciona el kit. Con una valoración media de de estrellas, parece que la mayoría de los usuarios están bastante satisfechos con su compra. En comparación con otros productos similares en el mercado, el AOQEE kit de sello de ventana de aire acondicionado destaca por su durabilidad y facilidad de uso. Otros kits pueden requerir herramientas adicionales o ser menos efectivos en el sellado, lo que hace que este producto sea una opción superior. En conclusión, si estás buscando una manera eficiente y económica de mantener tu hogar fresco este verano, el AOQEE kit de sello de ventana de aire acondicionado es una excelente opción. No solo es fácil de instalar y reutilizable, sino que también te ayudará a ahorrar en tus facturas de electricidad. Si estás interesado en adquirir este producto, asegúrate de hacer clic en el enlace en la descripción del vídeo. Además, no olvides unirte a nuestro grupo de Telegram para obtener descuentos exclusivos. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!